Agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado investigan el homicidio de un hombre de 39 años, quien fue asesinado cuando caminaba por la delegación Campos en Manzanillo. De acuerdo con la autoridad policial, los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Cresencio Soto y Matías Romero, en donde los tripulantes de un vehículo le dispararon a un hombre, quien recibió tres impactos de bala en la espalda y uno más en la cabeza. El cuerpo quedó tendido sobre la banqueta, por lo que vecinos de inmediato dieron aviso a los números de emergencia. Los agresores escaparon antes de que llegaran los cuerpos policíacos y de emergencias. Un agente del Ministerio Público se hizo cargo de la investigación. Peritos recabaron indicios y evidencias y se ordenó el traslado del cadáver al Servicio Médico Forense.